¡Hum! ¡Kasudomo! Pero bueno, ya lo estaremos platicando y analizando a lo largo del video, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 60 está titulado Tigre Blanco Kogetsu, y básicamente continúa desde donde lo dejamos, es decir, después de conocer la historia de Qin Shin-Huan, ya que sí se nos explica que Heir está llorando después de haber escuchado esta triste historia, y la verdad es que no la culpo ya que Qin Shin-Huan tiene una historia de origen brutal. En este punto también se nos explica que debido a todas las experiencias de Qin Shin-Huan, como el dolor que sentía por el odio de todos, además de las pruebas que tuvo que atravesar, es que finalmente logró tener la vista de estrellas, la clave del chi, y todo debido a una promesa. Y bueno, la verdad es que esto me llama la atención, ya que al parecer la vista de estrellas Qin Shin-Huan la ha obtenido a base de entrenamiento, al igual que su dominio del chi. Algo que me pregunto es si Qin Shin-Huan también habrá dominado la técnica de Shijou, simplemente en base a que vio su técnica por primera vez, y después entrenó para replicarlas, sin tener necesariamente una habilidad como la de Adán. Esto sería un giro muy interesante, ya que nos diría que Qin Shin-Huan realmente no es un prodigio en ese aspecto, sino que se esforzó para lograrlo. Pero bueno, continuando con el combate, observamos como Qin le confirma a Hades que la razón por la que no puede perder es porque tiene una promesa con alguien, obviamente haciendo referencia a su maestra Shun-Yan, de la misma manera que toma su postura de combate. Y continuando con la situación, se nos explica que al parecer Brugil había calculado correctamente lo que iba a ocurrir en el combate, y es por eso que eligió a la Valkyria arbitro para Qin Shin-Huan, ya que se nos confirma que al parecer su cualidad especial es la defensa. Supongo que también al conocer las debilidades de Qin Shin-Huan como que se hace daño a sí mismo, y probablemente la batalla se tornaría en una de resistencia, decidió que la mejor Valkyria para Qin Shin-Huan era una defensiva como arbitro, ya que Qin Shin-Huan por sí solo tiene el suficiente poder ofensivo para acabar con su rival. Un excelente análisis de parte de nuestra Valkyria Brugil. Pero bueno, por otro lado también vemos las reacciones de Ares, Hermes y Zeus, los cuales están sorprendidos por el combate, y dándose cuenta que Hades está en una terrible inferioridad. Además de mencionar que las balas de aire de Qin Shin-Huan son prácticamente inevitables, por lo que la situación de Hades es realmente peligrosa, a pesar de que Zeus confirma que Hades es superior en velocidad, poder y experiencia de combate. Pero aún así debido a las trampas de Qin Shin-Huan es que está tomando la ventaja, y déjame decirte Zeus que a eso no se le llama trampa sino estrategia. Pero bueno, por otro lado regresando con los combatientes, de igual manera Hades aprieta los puños para decir que él también tiene un juramento que cumplir. En ese momento Qin Shin-Huan continúa con sus proyectiles de aire, pero Hades se lanza una vez más a atacar con su molino de viento para eliminar el proyectil de aire, y a continuación lanzar una estocada que logra derribar a su oponente. Pero en el momento en el que Hades quiere continuar con el siguiente ataque, observamos que Qin Shin-Huan contraataca con una nueva técnica, la cual es la que se lleva al nombre del capítulo Tigre Blanco Kogetsu. De esta manera, aunque pareciera que Hades logra bloquear el ataque, observamos que no es así, ya que Qin Shin-Huan logra lanzarlo hacia atrás, además de arrancarle algo de carne de su brazo. Hades de esta forma que al parecer ha perdido la movilidad en la mano, comienza a reírse diciendo que es maravilloso que haya adquirido tanta fuerza en el cuerpo de un hombre. Diciendo de esta forma, Qin Shin-Huan que a pesar de haber recibido el odio de los familiares que enterraron vivos a 450 mil personas, su cuidadora y guardaespalda Shun-Yan le dijo que no era su culpa, y de esa manera se salvó. Por lo que una vez más se nos confirma que Qin Shin-Huan es el mejor rey de todos porque entiende el dolor de los demás. De esta manera, a pesar de que Hades trata de reponerse, se sigue mostrando la supremacía de Qin debido a que continúa sus ataques con los proyectiles de aire para dejar aún más herido el brazo de Hades. A pesar de esto, Hades aún no se rinde ya que comienza a sonreír reconociendo la fuerza de Qin Shin-Huan. Y bueno, la verdad es que este primer capítulo es básicamente el resultado de la voluntad de Qin Shin-Huan después de haber visto el capítulo pasado. Obviamente demostrando las enseñanzas de Shun-Yan y todo lo que repercutió en el primer emperador. Pero bueno, como ya había mencionado, este mes tenemos capítulo doble, por lo que aún falta el capítulo 61 y honestamente para mí fue el más sorprendente de todos. Ya que este está titulado Retorno de Adamas. Así es, un viejo conocido al parecer está a punto de regresar. Ya que en este momento finalmente salimos del combate principal para dirigirnos directamente con Belzebú. El cual se encuentra en su laboratorio mientras aparece un monstruo humanoide intentando atacarlo. Esto es completamente inútil ya que Belzebú logra dominarlo sin ningún problema. Decepcionándose un poco ya que dice que este monstruo era débil y tenía que ser descartado. Como sabemos, uno de los principales objetivos de Belzebú es crear y manipular monstruos. De esta manera el monstruo logra huir asustado, pero al momento de correr hacia la puerta se encuentra con una persona que tiene un cuerpo mecánico. Además de llevar una máscara de mosca como un asesino enmascarador. Enfrentando directamente a ese monstruo que huía para destruirlo con una mano, además de preguntarle a Belzebú que es lo que pretende. A lo que observamos finalmente la revelación, ya que Belzebú responde, ¿Hay algo malo que le ocurre a tu cuerpo, Adamás? De esta manera como había mencionado confirmando el regreso de Adamás que supuestamente había sido asesinado por Poseidón. De esta forma Adamás contesta que no hay ningún problema con su cuerpo. Mientras Belzebú confirma que Hades se enfadaría con él si le pasara algo a su cuerpo. Confirmando de cierta manera que al parecer Hades tiene que ver con que Adamás esté vivo. Algo que es realmente importante es que como recordaremos Hermes fue el que recogió el cuerpo de Adamás. Por lo que muy probablemente él también esté al tanto de la situación de Adamás. Y la verdad es que cada vez se pone más interesante la situación del trasfondo de Hades. Ya que probablemente él tuvo que ponerse en contra de sus hermanos para así salvar a su otro hermano. Algo que podría tornarse súper interesante. Este tema también nos da mucho que analizar ya que si realmente Adamás murió en ese momento significaría que tanto Belzebú y Hades tal vez trabajando juntos tienen la capacidad de resucitar a los muertos. Algo que también podría ser es que simplemente Adamás no murió y Hermes logró salvarlo justo al borde de la muerte. Sin duda alguna es una posibilidad. Pero al mencionarnos que tiene un cuerpo mecánico muy probablemente lo hayan revivido a base de experimentos. Probablemente Hades tuvo que recurrir a Belzebú para que juntos lograran resucitar a Adamás. Esto la verdad es que me llama muchísimo la atención. Por otro lado ya continuando con la historia Adamás se pregunta si crear un monstruo legendario sigue siendo el objetivo principal de Belzebú. A lo que este responde que su objetivo es crear algo que lo mate. La verdad es que Belzebú se torna cada vez más impresionante en esta historia. Y creo que será muy difícil que alguien lo derrote en su batalla principal. Todos sabemos que Sakata Kintoki podría ser el candidato ideal para enfrentarlo. Pero empiezo a creer que no tiene ni la más mínima posibilidad de ganarle a Belzebú. Honestamente se le está dando muchísima importancia a Belzebú sobre todo fuera del Ragnarok. Así que se me haría difícil verlo morir en combate. Aunque también existe la posibilidad que para cuando llegue su pelea todos los misterios de este personaje estén resueltos. Y así ya podría morir. Pero honestamente creo que voy a ser Team Belzebú. Porque me está encantando como están desarrollando este personaje y todos los misterios que guarda. Pero bueno ahora sí finalmente regresamos al combate de Qin Shin Juan contra Hades. Y se nos muestra un escenario que quería ver y a la vez ya no. Porque me podría dar demasiada tristeza. Y es que Shunyan reaparece en las gradas junto a su hijo. Diciendo orgullosa de Qin Shin Juan. Es nuestro rey. La verdad es que como dije esta era una de las escenas que esperaba. Pero en caso de que Qin Shin Juan llegue a morir. Creo que será algo desgarrador ver a Shunyan destrozada por ver a su otro hijo morir. Sería algo totalmente terrible. De esta forma ahora sí pasando con los combatientes principales. Hades finalmente acepta que Qin Shin Juan es apto para ser rey. Y de esta manera Hades blande su lanza para abrirse el pecho por alguna razón. Esto deja muy asombrado a todos. Pero obviamente debido a que el primer emperador tiene sinestesia. Siente el dolor en su propio pecho. Sin lugar a dudas esta parece una estrategia finalmente de Hades. El cual se da cuenta que tal vez en un combate directo pierda. Pero él gracias a tener la resistencia de un dios. Puede derrotar a Qin Shin Juan en este ámbito. A pesar del poder de su valquiria. De hecho el mismo Zeus nos confirma. Que no hay dios más fiable que Hades. El dios del inframundo. Un hombre que está dispuesto a hacer cualquier sacrificio para ganar. De esta forma Hades comienza a cantar. Y en ese momento al oírlos a Saki Kojiro. Se agarra al estómago como si tuviera una vieja herida que le hormigueara. Obviamente siendo una referencia directa a Poseidon. Es por eso que en ese momento Hades toma una cota de sangre de su propio pecho. Y se la pone en la cara peinándose hacia atrás. A pesar de la sonrisa en su boca. Su rostro era despiadado y feroz. Justo como el de Poseidon. Reconociendo nuevamente el poder de Qin Shin Juan. Pero en esta manera si estando dispuesto a demostrar sus verdaderas capacidades. Ya que parece que es en este preciso momento. Donde el verdadero señor oscuro resurgirá. Honestamente creo que ya es el momento de que Hades resurja. Y nos muestre sus power ups. Así que las cosas para Qin Shin Juan van a complicarse demasiado. Y bueno de esta manera terminamos el capítulo. La verdad es que cada vez es más difícil predecir. Quien de estos dos peleadores va a ganar. Hasta ahora creo que todo indica que Hades podría llevarse la victoria. Ya que la supremacía de Qin en el combate ha sido demasiada. Y por eso mismo podríamos esperar un giro. Honestamente me dolería en el alma la derrota de Qin Shin Juan después de su historia. Pero creo que hay muchas probabilidades de que ocurra. Igualmente Hades está contra las cuerdas y al parecer de los dioses nadie cree posible que Hades pueda perder. Aunque como dije hasta el momento tampoco es que haya demostrado gran cosa. Pero bueno de esta manera terminamos los spoilers del capítulo 60 y 61. Cuando tengamos los capítulos al 100% estaremos trayendo la review de los mismos. Y bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Carlos RT Rocha, Luis Macosta, Panacota, Alex Gamer, Emanuel Castro, Armos, Rodrigo García, Alestad Almora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, PaoloX29, J Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.